¿Quién de los programas? ¿Quién de los conductores de los programas de la mañana del aire salteño te quiere más que yo? Nadie, por eso vamos a iniciar el programa de esta manera con este tema y lo vamos a recibir a él que nos tiene un poquito, poquito nada más abandonados pero siempre está, es como el sol, Euge siempre está, ¿cómo estás? Euge, buen día ¿Cómo te va, Carlos? Buen día para vos y para todos los televidentes de Salta en la Manea es así, hemos desaparecido pero un poquito nomás, un tiempito Nosotros siempre lo vemos, los que lo extrañan son los televidentes Exactamente, pero no queríamos dejar de acompañarlos a los televidentes con toda la info del espectáculo han pasado muchísimos festivales, cosas que por ahí no pudimos comentar de manera tan detalladamente en el programa pero que estuvieron presentes en la parte popular y en la gente como lo fue el Festival de la Flor en la Merced con mucho éxito, con la presencia estelar de Sergio Galleguillo pasó también lo que fue en el autódromo, eso ya fue a sus meses atrás pero bueno, con gran éxito lo que fue el 12 y el 13 de octubre y seguramente para fin de año se vengan muchísimos más festivales que trataremos de detallar en este programa y de invitar a la gente porque se vienen épocas muy especiales, así que eso se va a venir más adelante ahí le agradecemos a Sebastián Trigo, compañero también de trabajo en la calle está en silueta Seba, me voy a pedir la dieta después no se lo lleve tan rápido, así que antes que se vaya me pasa la dieta porque no puedo bajar ni 10 gramos yo y se va cada vez que viene no sé cómo hace cómo hace, pero puede puede, sí, es voluntad como voluntad se puede también, a mí me dicen, si no haces dieta no vas a bajar nunca, digamos hay que hacerlo, hay que hacerlo usted está bien, está bien yo hice tanto ir y venir de un lado para el otro no me queda otra que bajar de peso bueno, ¿con qué vamos a comenzar? tenemos un varieté, por decirlo así, bastante variado pero se viene el Precosquín 2014 prácticamente ya estamos cerrando el año y empiezan a comenzar parece mentira, ¿no? pero otra vez todos los festivales están tocados en la provincia como lo destacado de Jesús María, Cosquín y muchísimo más es por eso que hasta hoy se reciben las inscripciones para las distintas categorías de este Precosquín Sede Salta que se va a llevar a cabo entre el 15 y el 16 de noviembre en las instalaciones del Legado Güemes ahí en Entre Ríos, Esquina y Baceta estas inscripciones estarán abiertas hasta hoy en el Sindicato de Televisión en Esteco 532 de 10 a 12 y de 18 a 20 horas durante este certamen precompetitivo se elegirá la delegación que representará a la provincia de Salta en el Precosquín 2014 las categorías son solista vocal femenino y masculino solista vocal femenino y masculino de tango dúo vocal, conjunto vocal e instrumental solista instrumental, pareja de baile tradicional pareja de baile estilizado malambo individual y conjunto ballet, canción inédita recitador y narrador costumbrista el 15 de noviembre van a participar los artistas de Capital al día siguiente por la tarde competirán los del interior y por la noche se va a desarrollar la gran final esa es la primera noticia destacada y dejando esta placa en pantalla comentamos que el estudio coral Arsis va a festejar 25 años de vida este espectáculo Huellas Plateadas del Tiempo será este próximo viernes desde las 22 horas en el Teatro de la Fundación Salta Güemes 434 con músicos, actores, bailarines y muchas cosas más en escena van a ser 80 artistas con la participación especial de actores del taller de teatro Sensaciones bajo la dirección de Miriam Dagún entonces, estudio coral Arsis festejando 25 años de vida tengo la parte del Festival de Mar y Barra despedida de años en Buenos Aires y Willy Campero que fue noticia en el diario El Tribuno sí, está en su mejor momento según el diario El Tribuno mirá, ahí fue noticia con Willy Campero eso, eso me parece que le pasó a Willy Campero ¿no? estuvo conmigo estuvo con usted y repuntó eso fue en abril cuando estuvo en Buenos Aires la última vez que viajé está guapo, ¿eh? Willy usted no, sí Willy bueno, usted también, digamos pero en la foto está guapo porque no tiene los lentes puestos está ahora observado que Willy Campero siempre sale con los lentes ese día lo agarré justo sin los lentes y la gente no está acostumbrada a verlo así sino con los famosos lentes bueno, de Willy Campero ¿qué te puedo contar? bastante una mini gira en Buenos Aires que va a ser ahora el 23 y 24 de noviembre con Mario Ibarra aprovechándolo no figura acá pero sí es con Mario que va también la presencia en Uruguay y Brasil es el único artista tropical de Salta prácticamente que viaja al exterior eso es algo para destacar atravesando su mejor momento el líder de la Willy Ban integrado por 8 músicos y 2 bailarinas profesionales realizará estas 2 giras la de Buenos Aires y desde el 12 de diciembre lo hará por todo Uruguay y sur de Brasil el 23 de noviembre va a estar en el Canal América en el programa Pasión de Sábado y viajará perdón con Florencia Herrera y Karen Rodríguez que son las bailarinas dijo estamos atravesando una buena etapa los fines de semana no tenemos menos de 10 presentaciones lo cual demuestra la excelente aceptación que tenemos con los jóvenes señaló Willy Campero hemos incluido el ritmo de Saja dentro de la movida tropical y tuvo una excelente respuesta de la gente ahora lanzamos el tema Hay Corazón que está pegando mucho agregó el ex cantante de Bandidos que también tuvo un paso en Carioma y lleva 10 años prácticamente como solista el pequeño showman quien es es Tiziano Campero su hijo de 4 años de edad quien lo acompaña en los escenarios Willy Campero elige una vestimenta muy particular por sus coloridos ropa, zapatillas cosas que lo hacen destacarse dentro del plano de la movida tropical y obviamente en Salta eso es lo que te comentaba de Willy Campero y antes de ir con el evento de Mario Ibarra vamos a hablar de Justin Bieber pasamos de Willy Campero a Justin Bieber bueno un galán norteño y uno internacional contra uno internacional ¿qué pasó con Justin Bieber? yo tengo algo para comentarte y vos creo que Caro tenés otra información sí, le vamos a ir pidiendo a nuestro director que prepare el video de Justin que lo tenemos ahí exacto el video de la polémica el video polémico ¿qué hizo Justin? bueno ya lo vas a ver en un rato yo te digo que él anunció temprano temprano el día sábado que se sentía mal es por eso que debió suspender el recital que estaba dando en el estadio de River Play dijo que estaba intoxicado por algo que había comido según los médicos una intoxicación alimentaria severa ¿no? la que tenía en ese momento ¿qué se habrá comido antes? en alguno de esos carros de la costanera de Buenos Aires algún choripanes y humo los choripanes y humo algo de por algún lado bueno a pesar de esto él siguió adelante con el segundo recital en River que se retrasó casi dos horas me imagino la fanática como estaría cantó algunos temas durante 40 minutos pero un momento no pudo seguir y abandonó el escenario el DJ empezó a pasar música y un tiempo después él salió y le dijo a la fan que no iba a continuar pidió disculpas y se retiró ahora yo pregunto el valor de las entradas porque pagaron la entrada para verlo un show largo lo que se sabe que ahora la empresa la productora que lo trajo a Argentina y también los representantes de él emitieron un comunicado explicando la situación pero por lo menos en lo que yo leí no se hablaba de la entrada digamos se conforman con los 40 minutos claro una cosa así explicaron que bueno que los shows anteriores que tuvo en Córdoba y uno también en Buenos Aires estuvo todo bien pero que bueno la salud en este último hizo que no pueda cumplir con todo el recital y enumeran incluso todos los espectáculos anteriores a él como para decir bueno che tampoco es que no tuvieron nada chicas o sea se podría considerar esto como una razón de fuerza mayor no le quedó otra alternativa y quizás hay alguna cláusula en el contrato de él que por cuestiones de salud inevitable ¿le parece que veamos el video? ahora todo todo lo comparan con los excesos que está teniendo este joven con Lindsay Longhan pero de pronto esas estrellas que son desde tan jóvenes y empiezan con toda la fama y la explosión en el mundo que empiezan a caer en la droga en los excesos en el alcohol hay rumores incluso en el espectáculo que el alcohol fue lo que le provocó la intoxicación que a él le llama alimentaria más que nada de la bebida me estaba acordando de Britney Spears claro en su momento joven mucha fama mucho show el momento que atravesó con los problemas con la adicción y muchísimo más así que bueno algunos hablan del peor momento de Justin para él cuando se habla de plata es el mejor sigue siendo el mejor pero algunos están hablando de esto como que se adelanta el final o los peores momentos y pasó algo también que en su gira por Sudamérica tuvo esos encuentros amorosos vio que las latinas sobre todo tienen buena fama para los extranjeros para los cantantes norteamericanos sobre todo y pide una brasilera así como esta brasilera está linda esto fue acá en Brasil cuando estuvo en Brasil pensé que acá o no sé como cuando Robin o no sé porque el video se filtró a través de la web y es una prostituta brasileña a donde la encontró Justin no sé pero duerme como un angelito miren miren el video que decimos ya es furor se viralizó por todas las redes sociales y a través de los medios de comunicación también ahí está él duerme como un niño si es un niño miren la cara la gorrita al lado de él y ella que se quiso esa soy yo miren ahí está ese es él y ese soy yo acá duerme después de que yo lo atendí bien duerme como un angelito lo dejó liquidado en un cabo se hizo bueno bueno y hablábamos con con Euge en preproducción como ahora le van a tener que pedir los famosos que se liberen de todas sus pertenencias antes de entrar a la habitación chicas porque no las dejen entrar con celular con cámara de foto con nada que registre el momento porque eso puede pasar moda se va a hacer costumbre sabe la fama que va a tomar esta joven por este pequeño video ahora todos los medios la van a andar buscando como fue en algún momento cuando alguna que otra famosa argentina levantaba la mano y decía yo estuve con Luis Mi yo estuve con Robin yo estuve con y solo por decir tomar una bueno pero Amalia creo que Amalia Granato fue muy inteligente después para guste o no el estilo de ella para ir encaminando su carrera ahora no se puede negar que hizo mérito mérito propio no fue solo eso pero bueno antes con solo decirlo tenían una importante explosión en los medios ahora si lo pueden registrar con un video ni le digo ni le digo lo que va a ser este Justin después de según este video porque todos son cosas que se dicen este video que anda por la web que hablarían de que tuvo un encuentro amoroso en Sudamérica entre otros de los excesos que tuvo Justin como decíamos que se habla de que también bebió demasiado la noche anterior al recital y tuvo que suspender sigue dando que hablar ya sin vida bueno prácticamente en lo que es espectáculo esto es todo sin dejar de agradecer a lo que es Mario Barra Viajes y Turismo que está preparando su gran despedida de año para el 23 y 24 de noviembre en Capital Federal y Gran Buenos Aires ahí si sacamos la plaquita de los mensajes podemos ver la cartelera completa de lo que se viene hablábamos de Willy Campero él va a estar el domingo 24 de noviembre en Capital Federal también el sábado 23 de noviembre que lo va a hacer con Daniel Agostini con Los del Fuego con Malcriados de Jujuy con la banda Lucerito y con mucho más y lo que ves ahí el 24 de noviembre acompañado también por el resto que es el ex vocalista de la banda 21 ahí está Pablo uno de los ex cantantes de la banda 21 formando el resto Banan y Los del Fuego Willy Campero Jesús y su grupo Ventura la banda Lucerito y muchísimos artistas más ese día y en Rafael Castillo en la Carpa Salteña tenemos Folclore con Fermín y Pancho Pereira Los Moldeños Malcriados de Jujuy y el Gran Cierre con Jesús y su grupo Ventura desde Salta ya están en venta las anticipadas para esta gran fiesta allá en Capital Federal en Pichincha 136 local 20 o al 011 4954 4565 o en mariobarraviajes.com.ar facebook marioibarraviajes esto prepara a Mario Ibarra para despedir el año con todo 23 y 24 de noviembre el domingo 24 de noviembre también Gastón y la agrupación Santa Fe gracias a Mario Ibarra por la confianza obviamente en facebook marioibarra ahí tenés toda la información bueno Karo creo que esto fue completo el regreso al espectáculo vuelva 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 pronto siempre tiene su lugar gracias a vos Karo y a todos los televidentes a Seba y Amado siempre están predispuestos para acompañarme en este segmento bueno muchísimas gracias a usted vamos a compartir las efemérides del día de hoy lo que pasaba a través de los años y que ha quedado marcado en la historia en un día como hoy estas son las 60